El Santo del Día, Enero 16, San Marcelo Papa. En la serie de los pontífices que hasta 2014 ya eran 266, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue pontífice por un año del 308 al 309. El nombre Marcelo significa guerrero. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Dioclesiano en el año 303 al 305. Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los martirizaran. El ejido sumo pontífice se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada porque ya hacía cuatro años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico aunque moderado y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió a Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró un presbítero o párroco. Construyó un nuevo cementerio que llegó a ser muy famoso y se llamó Cementerio del Papa Marcelo. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia. Unos, los rigoristas, decían que nunca más se les debía volver a aceptar. Otros, los manguianchos, decían que había que admitirlos sin más ni más otra vez a la religión. Pero el Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia, decretó que había que seguir un término medio. Si aceptarlos otra vez en la religión, si pedían ser aceptados pero no admitirlos sin más ni más, sino exigirles antes que hicieran algunas penitencias por haber renegado de la fe por miedo en la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice pero algunos, los más perezosos, para hacer penitencias promovieron tumultos contra él y uno de ellos, apóstata y renegado, lo acusó ante el emperador Magencio, el cual, abusando de su poder que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión, decretó que Marcelo quedaba expulsado de Roma. Era una expulsión injusta porque él no estaba siendo demasiado riguroso, sino que estaba manteniendo en la iglesia la necesaria disciplina, porque si al que a la primera persecución ya reñiga de la fe, se le admite sin más ni más, se llega a convertir la religión en un juego de niños. El Papa, San Damaso, escribió medio siglo después el epitafio del Papa Marcelo y dice allí que fue expulsado por haber sido acusado injustamente por un renegado. El libro pontifical, un libro sumamente antiguo, afirma que en vez de irse al destierro, Marcelo se escondió en la casa de una señora muy noble llamada Lucina y que desde allí siguió dirigiendo a los cristianos y que así aquella casa se convirtió en un verdadero templo porque allí celebraba el pontífice cada día. Un martirologio, o libro que narra historia de mártires, redactado en el siglo V, dice que el emperador descubrió dónde estaba escondido Marcelo e hizo trasladar allá sus mulas y caballos y lo obligó a dedicarse a cear esa enorme pesebrera y que agotado de tan duros trabajos falleció el pontífice en el año 309. La casa de Lucina fue convertida después en templo de San Marcelo y es uno de los templos de Roma que tienen por titular a un cardenal. Señor Dios, concédenos la gracia de no renegar jamás de nuestras creencias cristianas y haz que te ofrezcamos las debidas penitencias por nuestros pecados. Amén. Y le pedimos a San Marcelo Papa que rogue por nosotros, por nuestras familias y por el mundo entero.